¡Pasa! ¡Suelta! ¡Suelta! Ya, yo también tengo hambre, sí. Pero hoy no vamos a poder comer. Yo te prometo que muy pronto, mi amor, muy pronto vamos a comernos toda la comida rica que es que tenemos, ¿sí? Ya. Ya, mi amor, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué te pasa? ¡Pasa! ¡Sí! ¡Pasa! ¡Pasa, la agarran! ¡Pasa! 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 Mi amor Vamos a poder comprar con algo rico que comer Gracias, Dios Por favor, me traes dos donas y dos cafés Dos donas y dos cafés, vale, ya vengo Gracias ¿Aló? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Me vas a embarcar en mi cumpleaños? No, bueno, no importa, no importa, ya Mira, aquí le traigo las dos donas y ya le traigo los cafés No, no, no me traigan los cafés, no pasa nada Me embarcaron en mi cumpleaños, ¿qué te puedo decir? ¡Feliz cumpleaños, Jami! No, ya va, ya va, ya va Espérate un momento Ya, tú no vas así Mira Cumpleaños, Feliz 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 cumpleaños, Fel Gracias. Si quieren, vano. ¡Vengan! Felipe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted vino aquí por el trabajo? Sí. ¿Y no sabe si están llamando por orden de llegada o cómo funciona esto? Sí, es por orden de llegada. Ah, bueno. Gracias. No eres de aquí, ¿verdad? No, soy del sur. ¿Y tienes trabajo? Sí, tengo algunas chambas por ahí, pero estoy esperando a que me caiga algo mejor. Lo que pasa es que tengo una hija chica y, pues, no es fácil mantenerla. No se pierde nada con intentar, ¿verdad? Claro. Buenos días. Buenos días. Vamos a entrevistar a uno solo. Díganme que llegó primero. Eh, que pase él directamente. Pasa tú. Oiga, ¿pero usted llegó primero? Sí, pero lo necesitas más que yo. Segura. ¿Segura? Segura. En ese caso quedó usted contratada. ¿Cómo? Yo soy el jefe. Estoy buscando a una persona con su perfil. Así que, bienvenida. Y Frida, por favor, tómale sus datos, ¿sí? Sí, señor. Bienvenida a la empresa. ¡Cállalo! Qué calor Ya llegué Oye, voy a ver qué pasa, de verdad Vecina 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 Vecina, también 9-11 9-11, por favor, necesito una ambulancia para mi vecina No sé, está inconsciente Ya va, ya va Sí Va Sí Los pollitos dicen Pío, pío, pío